Le agradezco mucho, diputado presidente, por lo tanto le pido que se respeten los cinco minutos a que tengo derecho. Además es una reforma constitucional y el tema es importante. Se dice en la redacción hasta por cinco minutos. Además se refiere a la discusión de iniciativas. En el caso del artículo 230, el capítulo comienza diciendo discusión de reformas a la Constitución. Ese es el que se aplica, el específico, no el general. Tiene usted tres minutos, señor diputado, comienza a correr su tiempo. El 230 me da hasta diez minutos, diputado presidente. Hasta. Lo llamo al orden, diputado presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, es un tema muy importante. Hay una ofensiva contra la política y contra los políticos. Quieren desaparecer los partidos, quieren desaparecer esta Cámara. Puede venir un secretario, el gobierno usurpador a rendir cuentas y calificar la tarea de los legisladores. Es decir que somos buenos para criticar y malos para legislar y todo mundo se calla. Parece que solo yo tuviera punto norte. Y ahora se nos presenta aquí una mal llamada reforma política que no es una reforma política. No pone en el centro la actividad política. No pone de que deje de ser parapeto los políticos de los poderosos. Y no va a la esencia de que se respete el voto, de que el IFE sea no una suma de parcialidades, de que el tribunal electoral no sea un tribunal faccioso, de que los medios de comunicación no puedan cargar la balanza, de que el dinero no decida, de que no financie el narco las campañas, de que termine el monopolio de los partidos. Nada de eso. Es una simulación lo que se nos está presentando aquí. Es falso que haya avances. Es absolutamente falso. Se plantea candidaturas independientes sin que la Constitución garantice que cualquier ciudadano puede tener pleno acceso a los medios y que no haya el financiamiento privado que resuelva. Se manda a una reglamentación secundaria. Iniciativa ciudadana. Si los diputados que podemos presentar iniciativas duermen el sueño de los justos, ¿cómo lo va a hacer un ciudadano que requerirá recabar más de 100 mil firmas? Y ni siquiera se fija el procedimiento que se seguiría. Consulta popular. 1% del padrón y 25% de participación. Se hace inugatoria en los hechos pidiendo que 20 millones de personas participen. Se excluye la revocación del mandato. Es inconcebible que se apruebe la toma del protesta del Ejecutivo, ya no ante este Congreso, junto con el Senado, sino en lo oscurito con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No puede ser que tenga el Ejecutivo iniciativa preferente que en los hechos los tiene y se le da ahora la posibilidad de que dos de sus iniciativas se dictaminen máximo en un mes. Se plantea sobre representación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en vez de que el Distrito Federal sea un Estado de la República con derechos plenos, con gobernador, con Cámara de Diputados, con Constitución Política, y que dejemos de ser los capitalinos, ciudadanos de segunda, porque es el único lugar de la República que no se respetan los derechos plenos. Está la reelección del Presidente provisional, la metieron en la madrugada de manera escondida, totalmente incorrecta. Está también el mecanismo de la sustitución automática del Ejecutivo en su ausencia, y por si esto no fuera suficiente, se incluye la reconducción del presupuesto y las observaciones al Ejecutivo del presupuesto, que en los hechos le quita al Congreso la atribución más importante que tiene, que es la definición del presupuesto, para que pueda quedar el del año anterior y además con las modificaciones que el Ejecutivo quiere. ¿Quieren desaparecer esta Cámara de Diputados? ¿Quieren que termine la actividad política? ¿Quieren renunciar a sus derechos? ¿Quieren decirle a la ciudadanía que hay avances cuando es un proceso de simulación absoluta? Absoluta, yo rechazo esta imputación. No acepto esta simulación que la cúpula del PRI y el PAN están promoviendo y por eso es que he determinado votar en contra. Y rechazo también esta simulación de discusión. Es inconcebible que se permita que un diputado le fije el tiempo arbitrariamente a los diputados en una discusión importantísima. Tengo derecho hasta cinco minutos y estoy ejerciendo mi derecho hasta cinco minutos. Que sonido la secretaría. Gracias. Gracias. ¡Fuera! 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 No se ha olvidado, como estáis, como estáis, como estáis. Yo sé que no me odio, porque no tienen dinero. Mi problema es que no se tiene ningún honor para representar con dignidad a esta comunidad. Para discutir con seguridad de formas constitucionales. Para escuchar a los derechos. El Estado puro, tanto puro, sin conmruktur, aquí. ha estado dando unos argumentos frente a los argumentos frente a los argumentos tratar de acallar, frente a los argumentos de escarificación se han hecho compañeros diputados y compañeras del Estado esta es una discusión de lo más importante y a la vez una circulación, porque esta reforma va a entrar en vigor hasta el 2015 los temas fundamentales de empleo, de salud, de educación, de vivienda de mejores condiciones de vida para el gobierno de democracia de que la política esté en el sitio de la comunidad, de disminuir a los partidos de dignificar el Congreso de generalidad El diputado tiene la obligación de conformidad con el artículo 8 de nuestro reglamento a permitir la libre discusión y decisión parlamentaria en las sesiones, así como en las reuniones respétenos señor diputado es el espíritu y el sentimiento que tiene de tocar la campaña que se le supone yo no se lo pude y ustedes es el sentimiento de los compañeros diputados ¡Fuera! Tiene el uso de la palabra el señor diputado Felipe Solís Acero.